Si hubiera que salvarme Un par de cosas de este mundo Me elegiría tu boca, tu risa, tus ojos La forma en que besas, sé que es egoísta Pero no me haría falta amar Que son tan indispensables para la existencia misma Que entregaría entera mi vida Por ti, por ti Por ti, entregaría entero mi corazón Me moriría si no tengo tu calor Por ti, caminaría alrededor del mundo Y en un segundo yo me he enamorado Y todo lo que hago es por ti Por estar a tu lado Y por ti lo daría todo mi amor La pócima norqueña Porque son tan indispensables para la existencia misma Que entregaría entera mi vida Por un beso tuyo Por ti, entregaría entero mi corazón Me moriría si no tengo tu calor Por ti, caminaría alrededor del mundo Y en un segundo yo me he enamorado Y todo lo que hago es por ti Por estar a tu lado